¡Muy buenas a todos, Jinjurikis! Estamos aquí en un nuevo vídeo y en un nuevo juego que me habéis recomendado mucho, CDE. Creative Destruction. Este juego es una copia de Fortnite para Android. Me ha gustado bastante instalarlo en el emulador, que sabéis que yo los juegos de Android los juego en el emulador de PC. Y nada, vamos a ver. Como veis acabo de entrar, ni me he creado nada. ¡Ah! ¡Qué chulo! ¿No? ¡Hola! Estos personajes. Diseño de las... Yo no soy de este tipo de juegos, sino de las chicas. Mola un montón. Esta es como asiática. Pues me gusta esta, ¿vale? Por las stars. Y el apodo, pues yo... Sabéis como me llamo, ¿no? Fatsuki. Vale, confirmamos. Y crear. Vale, no cortaré nada, chicos. Es la primera vez que entro al juego. Quiero que lo veáis todo conforme es entrar al juego. ¡Ah, mira! ¡Hay tutorial! Ya lo encontré. Un explorador nuevo. Vale. Está en español, ¿vale? Mola. Vale. 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 Como sabéis, uso la mira esta. O sea, si muevo ratón solo, no se mueve. Es como si fuera el dedo, ¿vale? Vale. Vale. Hay una pistola y armadura en la casa. Pero ¿qué idiota ha cerrado la puerta? No lo he puesto. No lo he puesto. Ah, si me acuerdo. No lo he puesto. ¡Smart! Ahora, la pistola esta es como un martillo, vale. Vale. ¡Buen trabajo! Ahora, coja la mira. Vale. Vale. Sale aquí esto. Vale. 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 Hay tres muros, vale, lo voy a romper. A mí no sé cómo se cambia de arma, no, de momento creo que no me deja. Es el tutorial. Ahí arriba nos sale el material, creo que eso es de un tipo de material, ¿vale chicos? Se rompe todo el... Bájate de vuelta, puedo... Vale, con el dos cambio aquí, ¿vale? ¿Con Fortnite? Hola, ¿qué haces? Ok, bien. Justo como un niño. ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos bajo ataque! ¡Pero, descubra quién es...! Vale, vale, esto se construye directamente, con la rampa y todo, vale. Dispara. Vale, vale, vale. Vale. Parece que tú tienes un gran talento para... Ahora, vamos a intentar la primera persona. ¿Primera persona? Ah, aquí es primera persona, es chulo, ¿no? Ah, para disparar. Ah, pero aquí no. Ah, vale. Vale, para disparar a la primera persona, tengo que darle a este de la izquierda, vale, vale. Vale, vale. En perspectiva, en tercera persona. Ah. Pues yo la quiero en tercera. Tiene ventaja. Para mirar a las esquinas de esas. Si tú eres una valleta, pierdas HP cuando estás en la tormenta. Vea el mapa para encontrar dónde estás en la tormenta, eso lo sé. Vale. Este mapa es para saber... ...dónde puedes disparar la tormenta. Ok, vale. Hostia, me gusta el mapa, ¿eh? Ni me ve por aquí. Está chulo, ¿eh? Perdón por las palabras más sonantes, pero es que ya sabéis que yo... Vamos a correr a un lugar seguro. Vale, pues vamos a correr a un lugar seguro. Vea, hay algo brillante en esa casa. Vamos a ir por ahí y mirar. No sé cómo se corre, creo que es brillante de lo máximo. Es un cofre. Wow, estás realmente suerte. Esa es una caja brillante. Vamos, te enseñaré. Para llegar al baño, tenemos que construir una rampa con materiales. Ah, vale. Para construir, tienes que llevar sí o sí esto. Vale. ¡Sí! ¡La rampa está finalmente completada! El caja de tesoro está justo aquí. ¡Para abrirlo! ¡Abre el caja para ver lo que está dentro! ¡Estás muy suerte! ¡Un RPG! ¡Puede! ¡Puede! ¡Vamos a ir a la siguiente zona de seguridad! ¡Puede! ¡Puede! ¡Vamos a ir a la siguiente zona de seguridad! ¡Dando con mi fusil! ¡Golgó tu RPG! ¡Puede! ¡Puede! ¡Vamos a ir a la siguiente zona! ¡Puede! ¡Quédalo en el 1! ¡Coprima! ¡Te has cumplido el entrenamiento! ¡Esperante que tienes algo que necesito! Vamos a reclamar esto y vamos a probar una partida, ¿no? En las reales batallas, necesitas sobrevivir por lo largo que puedas y eliminar a los enemigos para ganar. ¡Tap Start! No he leído lo que ponía, pero yo... ¡Está guapo, ¿no? A ver... Haces un bastión... Te saltaba un poco con retraso, ¿eh? No sé si es porque estoy en emulador... Ya he saltado bastante. A ver los nippers en primera persona. Bueno, esto es para disparar también. ¡Toma! ¡Toma! Vale, vale. Ah, son 100 más jugadores. Vale, vale. Vamos a salir aquí. ¡A la mira! Pues empieza... Ahí yo no estoy, ¿eh? Porque hay gente que sale... Como un podium. Es que eso significa la gente que más nivel tiene. Ah, los más populares. Maestros de la moda. Y... Mercador de tendencia. ¿Y esto? Vale, gente, a ver la primera zona. Niña del País o Corazón de León. ¿Veis a Ojo del Cielo, eh? Que parece una ciudad muy grande. Y veremos a ver qué pasa. Un maravilloso lugar donde los visitantes nunca quieren ir. A la marca. No. Oh, me está yendo mal esto. No. 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 ¿En serio, gente? Vale, ahora. No me deja. Deja de hablar ya y déjame salir de aquí, hombre. Que yo quería ir para el otro lado y ahora no voy a llegar. Hay otra zona. Esta es la marca esta. Voy a ir al lago este porque si no, no voy a llegar. Oh, me estoy liando, eh, con los controles estos. No sé cómo va lo del paracaídas, eh. Oye, me voy a tirar para abajo del pico ya. Esto creo que es lo más pico que se puede ir, eh. Vale. ¿Llevo ahí como una cosa a la izquierda de mí? Ah, el paracaídas tiene como un motor, tú. Va como un poco con lag y eso que tiene el servidor bueno, eh. O sea, el servidor... ¿Eso qué es? ¿Eso, gente? ¿Lo cojo? ¿Camiseta de deporte? ¡Oh! Te equipa esos objetos también. Voy a poner un arma. Estas pistolas se van a buscar la otra. Ese muñeco llegó al lado, me pone nervioso, eh. Te voy a avisar. Joder, se están disparando ya por ahí. Parece unas popetas. Vale, hemos matado uno. ¿Se lo llevó? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, hemos matado otra. ¡Vamos a costruir una rampa! ¿Vale? 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 Voy a recargar. Ok, hoy, ya. Oh, una escopeta. ¿Este de aquí? ¿Vas a construir una rampa ahora? Ahora sí. Vale. Está chulo, pero soy un poco malo. Tengo aquí una pistola como con... No, no, no. No quiero morir aún. Vale, muerto. ¿El otro que se ha ido? Ah, ¿lo ha matado él? ¿Cuánta vida tengo? Ah, tengo 100 de vida. Aquí. Recarga, recarga. Vale, muerto. Oh, cuatro kills, eh. Tengo tres balas. Necesito balas. Voila, todo lo que lleva a este. Y un medikit. Tengo un arma que es igual. Esta la tiro. ¡Ah! ¿Cómo se ha hecho ese dos? ¡Rampas! Ahora viene otro por ahí. Disparando a ese, pues me voy. Cuando alguien no sabe jugar, lo mejor es aprender desde atrás. Vale, muerto. Y muerto el otro lo ha matado a él. Vale, perfecto. Vale. Madre mía, gente. He caído en un sitio bastante concurrido, eh. Hay ese arma. Cambia a este de gusto. 5 kills, eh. No creo que pase con Free Fire, ¿vale? La partida. Esta por esta. A ver, recargar armas. ¡Eh! Disparame otra vez. La mira no se gira, mierda. ¿Qué ha hecho? ¿Ha saltado algo? Sale la WP, a ver. ¡No! Me ha roto esto. O lo he roto yo, no sé qué ha pasado. Vale, voy a cambiar de arma. A ver, tío. A ver, tío. Eso es... A ese lo han matado, eh. 198 de vida. Ahí. No, no. Va un poco con la gesto, eh. No tengo balas. ¿Cuánta vida tiene ese pavo? Muerto. ¡Puff! Ahí arriba hay un tío, eh. Ya veo un tío, eh. Míralo. La mía no sé si es buena. Si se queda parado. ¡Uuuh! ¡Headshot! Madre mía, tú. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Muerto también! ¡Madre mía, tú! Y va fatal, eh. He de decir que va fatal. No sé si es el emulador. Si es lo que es. Pero va muy mal. Una escopeta verde, eh. Pues la escopeta es buena, eh. La de coger. Es gente. Va súper mal esto. Eh, he descubierto una cosa. Ah, ¿puedo mover? Vale, 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 vale. Ahí hay otro tío, eh. Una traviesa, tío. ¿Dónde está? Pérame, tío. Está aquí. No, pero dale. Muerto otro. Madre mía, tú. 9 kills. Y yo sin mirar el gas, eh. Y el gas creo que va a venir. Me voy de aquí, eh. Me voy de aquí, me voy de aquí, tú. Queda un poco de tiempo. A ver, mapa. A ver, voy. Tengo 78 de vida. Podría haber cogido... No tiene munición. Una escopeta, creo. O sea, solo llevo escopetas, eh. No sé cuál es mejor. Si... Aquí no veo subida, eh. Aquí no creo que pueda subir, o sea. No sé qué. No sé qué. Uy, que sí puedo. Quedan 13, eh. Quedan 11 ahora. Va muy lagado, gente, eh. Supongo que será el emulador. Móvil, supongo que irá mejor. Ya me lo diréis en los comentarios, gente. Por cierto, muchas gracias por recomendarme el juego. Porque la verdad que... Se descubre unos juegos más interesantes. Debería de subir allá arriba. A ver si puedo subir con rampas. Ah, madre. Zona ya. Uy, estoy en zona. Estoy llevando a zar. ¿No ves? Sé que salta súper tarde. Quedan 8 solo, eh. Un 7 contra... O sea, sin contarme a mí. Yo sigo sin armas de disparar de lejos. Igual no me gusta. Bueno, llevo una... Llevo un nipper. Esos sí que son de lejos. Pero... Me refiero... Cuando digo de lejos, me refiero de lejos. Nadie por ahí. Me voy a quedar aquí arriba de momento. Porque estoy en la oscura. Y el bicho ese... Madre, ya me pone... Me voy a tirar... Creo que me voy a curar, eh. Me voy a usar un botiquín, pero lo voy a usar. ¿Aquí? Cura a tope. Vaya, que malvato. Para que entendéis cómo va. Va, cuando le doy para la derecha. Se mueve... Tarda como dos segundos ese moverse. Vea. Para que lo veáis, eh. Le estoy dando de de frente, ¿vale? Ahora le doy para la izquierda. Eh. Ah, no, vale. Ya entiendo cómo funciona este juego. Que funciona como si fuera lógico. Ya. Yo tener flecha va diferente. Vale, vale. Entiendo, entiendo. Eso lo entiendo, ¿vale? Ahora lo que no entiendo es lo de saltar. Por ahí dentro. ¿Esto se ha cerrado ya? Sí. Voy a probar una cosa. Va a ser con estas materiales de aquí. Y coger este arma que hay aquí. O así. A ver si puedo cambiar el arma del lado. A ver si. A ver si. A ver si mejor. Vale. Esto para disparar de lejos me va a venir bien. Aquí. Vale. Ahora cambio este. ¡Hola! He visto un tío ahí abajo, eh. Lo voy a intentar matar desde aquí. Con la... Con el sniper. Ahí. Se ha ido. Vale. Pues ya no lo voy a intentar matar con el sniper. Ahí me... Moriré cayéndome. Puede ser, eh, gente. Que mora cayéndome. Es que quedan siete, tú. ¿He visto la piedra o ha sido un tío allí? Sí. Zona segura dónde está. Cierre. Allá. Está lejos, eh. La zona segura. Espero que el gas corra menos que yo. Voy a ir con el arma esta. Ahora segura. Cierra ya. Guau. Que quedan cinco, tú. Déjame correr hacia donde yo quiero. No, no. Lleves tú a la turret. Corre. Hostias. Vale, muerto. ¡Buf! Son cosas para curarse, ¿no? Pero viene el gas. ¡Viene gas! Me voy, me voy, me voy, me voy. Quedamos tres solo. Creo que sí que corro más. Voy a cargar este arma. Menos mal que manda este arma, chicos. Porque sin este arma, yo creo que no hubiese hecho nada. Voy a ir por la izquierda, por aquí, que parece que está más cerca para rodear y llegar a la zona segura. Esto está muy levantado, así que supongo que tendré que ir por debajo de la montaña. Pensa que no me gusta mucho, porque... Si tengo a alguien por arriba, me tiene todo lo de ganar. Pues si yo tengo a alguien por abajo, tengo... ¿Para arriba? Si, si. Si, si, no, no. La rampa, la rampa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ven? A ver, lo dejo acá. El círculo es muy grande aún para tres personas que quedamos, eh. A ver dónde cierra. A ver dónde cierra. A ver dónde cierra. Para allá. Vale. Estoy construyendo y todo aquí. Vale. No me he caído. No he muerto. Cargo. Recargado, vale. Queda solo uno, gente. No me lo creo. 11 kills. Y el otro creo que está arriba, eh. La montaña, puede ser. Me va a matar el último. No estoy viendo. ¿Lo he visto? Me pareció ver un árbol desaparecer, eh. Y esto es para curarse. Vale. No llevamos la esta a tope, pero llevamos la vida a tope. Porque lo otro supongo que es eso. Me parece ver un árbol desaparecer. Por eso estoy mirando todo el rato para arriba. ¿Qué tal a él? Parece que esté por abajo, eh. No cuarto nada. A lo mejor eso del árbol desaparecer ha sido cosa mía o del juego. No renderizar de muy cerca. ¿No ves? Ahí el puente ese ha hecho como una cosa rara. No me fío que esté por arriba Molaría un tiro de sniper desde lejos Me encantaría terminarlo así ¿Sabéis que a mí el sniper es mi arma favorita? La que considero mejor ¿Dónde está? ¡Estoy muy nervioso! Si consigo ganar mi primera partida también en este juego es una pasada O sea, primera partida Totalmente increíble Para mí, ¿eh? Porque yo normalmente Puede ser bastante malo Bueno, bastante malo, a ver Suele ser un jugador normal Pero teniendo en cuenta que mi primera partida en este juego Puede ser bastante malo Cuando empieza uno en un juego es malo O sea que no practica Claro, con lo parecido que es a Fortnite a lo mejor tengo un poco de patoja en ese sentido Estoy haciendo nada más que ruido A lo mejor no lo debería Yo me gustaría verlo antes de que él me viera Si hay algo No lo veo La zona de arriba Se queda fuera de la zona, ¿eh? O sea Si estuviera ahí arriba Debería de verlo yo antes de que O sea, o verme a mí Pero antes de que cierre O sea, debe de bajar él He dicho mucho sea, ¿verdad? Sea, tío ¿Dónde estás? Tengo miedo Anacleto ¿Somos amigos? ¿Terminamos la partida juntos? Es decir Vivimos los dos Hacemos como los juegos del hambre Miedo ¿Qué hacer? ¿En serio? ¿Dónde estás, tío? Ahora que luego en los comentarios Cuando suba la La partida me digáis No, si es que la primera partida es contra bots Entonces ya sí que me da la risa No, yo creo que no, ¿no? La primera partida es contra gente Si me vais a decir algo ¡Eh! ¡Ha muerto fuera! ¡He ganado! Pues nada, gente ¡He ganado! ¡Eres la estrella del alba! Pues aquí se llama estrella del alba, ¿eh? ¡Victoria! ¡Madre mía! ¡Mira qué pose hace la chica! Pues nada, chicos Con esta victoria Vamos a ver qué nos dan Al salirnos En el trayecto Eliminados a once ¡Madre mía! Una partidaza, ¿eh? Yo creo que es una de las mejores partidas Que he hecho en cualquier Battle Royale Contando incluso Fortnite y todo A ver Construido 32 Nuevo récord Todo el nuevo récord para mí, ¿vale? Porque como acabo de empezar a jugar Nada, vamos a ver si nos dan algo Por la victoria Ha subido de esto Local Subida nivel 2 de la temporada ¿Me dan algo por nivel 2? A ver, misiones diarias Reclamar Reclamar Me dan ropa Vale Y aquí Reclamar No sé qué es esto, gente Pero Yo lo reclamo Si me dan, ¿no? Será que... Eh, aquí hay unas cosas Ah, vale Puedo cambiar por estas cosas de aquí Mola Vale ¿Y me han dado algo o no? No me han dado nada Afecto Mando esto Bueno, los personajes ya son los que son Pero no parece que me hayan dado nada por ahora, ¿eh? Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Compartidlo Suscribiros Y activar la campanita Para estar atentos a mis directos Y nuevos vídeos, ¿vale? Así que, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo O siguiente directo Un saludo Y en Yurikis Y hasta luego